Desde la emisora online de La Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos El Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 28 de enero, la Iglesia Católica celebra a Santo Tomás de Aquino. Nació en Italia en el año 1225. Realiza espléndidamente el ideal dominicano, contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue filósofo y teólogo y maestro en ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir. Se entregó a la contemplación y a la oración y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Murió en el año 1274.